¿Qué ha salido al cruce contra el productor Omar Varela? Tras los dichos de Omar Varela sobre Dookie y sus ex artistas de Mueva Records, el día de hoy Kea en sus redes sociales salió a contestarle muy duramente poniendo. Imagínense que me hizo firmar una cláusula en un contrato que dice que no puedo hablar de él ni su sello. Sello que creamos juntos, yo nunca fui artista de él. Mueva era mi sello. Para liberarme de ese contrato me dejó dos años sin regalías de todos mis temas, como por ejemplo Loca. También en el contrato para liberarme le tuve que ceder el 10% de mis shows. Me dejó sin nada de regalías y encima el muy garca se quiso llevar el 10% de todos mis shows y no. Básicamente me encajonaba con un juicio de 5 años sin poder sacar música por ese tiempo. Y dice que el único artista que tenía firmado por ser el único que confiaba en él lo liberó así nomás. Omar te presentamos a toda la escena. Vos sos un capo produciendo pero no te llenes la boca con mierda porque te la hago tragar de una y lo sabes. Gente, me liberé hace 3 años de este garca pero ahora salió a contar cosas que no son, por eso todo esto. Al rato el productor puso la siguiente historia en su cuenta de Instagram, contestando las críticas recibidas de parte de los artistas.